¡Suscríbete! 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 Me ha sorprendido con el canto en mis manos Y me lo he sentido Y me ha sorprendido con el canto en mis manos Y me lo he sentido ¡No me dame, no me dañe! ¡No me siguen sin pies, no me siguen sin cuerpo! ¡No me siguen sin pies, no me siguen sin pies! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a atravesar un rato! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a atravesar un rato! ¡Vamos! 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 Un rey que me saluda, en un muro que nos guía, a un precio en las mentiras, un eco en el sol de carne y huesos. Pisioneros, malas, malos, y de serrejas, sometidos en el proceso, que en tu techo en el que abrescemos. Pisioneros, malas, malas, no soy real, no soy real. Si soy libero, al fin, no soy real. No soy desmielo, al fin, no soy real. Si soy más grande, al fin, no soy real. No soy desmielo, al fin, no soy real. No soy real. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Yo sé que pido me quedará La temporada que sentí donde quedará Las pereñas se asisten sobre el hueco de fe Pero alguien me dice que Nunca más regresará haciendo destino La temporada que sentí donde quedará 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 ¡Gracias por ver el video!